Exclusivo en Noticias RCN Y atención, tenemos la más contundente prueba que reposa en la Corte sobre la llamada Odebrecht Política La diligencia de indagatoria del senador detenido Bernardo El Ñoño Elías Ante los magistrados reconoció que dinero de la multinacional habría entrado a su campaña Según él, a través de Otobula, habla de los comicios de 2014 Recordemos cifras Bernardo Elías obtuvo en el 2010 74.247 votos Una de las votaciones más altas Y cómo le fue en el 2014, el momento que coincide con su relato Casi duplicó su votación con 143.143 votos Fue la segunda votación más alta de todo el Congreso Exclusivo RCN Una de las preguntas de la Corte Suprema al momento de definir la situación jurídica del senador Fue la presunta recepción de dineros para su campaña Tal como lo asegura el principal testigo en su contra El empresario Gabriel Dumar, representante del consorcio Sion Y quien le contó a la Fiscalía que prestó su empresa para canalizar los sobornos de Odebrecht en Colombia Dumar aseguró ante la Fiscalía que el excongresista Otobula lo contactó Para que simulara contratos buscando camuflar el dinero de la multinacional Y el contrato se materializó a través de un contrato inicial pactado por 10.000 millones de pesos Para una obra en Cesar Donde según Dumar, el senador habría recibido su parte Parte de eso, casi 1.600 se le dieron a usted en efectivo Frente a esta afirmación que manifiesta en relación concreta con usted Yo realmente no me acuerdo, ahora eso es de hace tres años Que ellos dijeron que era para la política ¿Ellos quiénes son? Ellos cuando hablan de Otto y cuando hablan de Gabriel Dumar Dicen que es su grupo política El Ñoño Lía reveló cuáles fueron las campañas de ese año Ahí se hizo la campaña mía al Congreso Se hizo la primera vuelta presidencial Y se hizo la segunda vuelta presidencial Y mi movimiento participó en todas Aseguró que directamente no manejaba los dineros de sus campañas Quien utilizaba el dinero para las campañas políticas Era mi tío José Elías Nader Y él murió el 17 de junio de 2015 El magistrado le reiteró la pregunta sobre el dinero ¿El señor Gabriel Dumar sí le entregó algún dinero? Era un dinero prestado de Otto ¿Y cuánto le entregó? ¿Qué recuerdo? Yo no recuerdo El Ñoño Lías insiste en que ese dinero que recibió fue un préstamo Pero fue más o menos la cantidad que él comenta en marzo de 2014 ¿Más o menos esa suma? Creo, creo, creo que fue ¿Y por qué razón, digamos, si el préstamo se había afectado con el señor Otto Bula Él acude a otra, a una persona como el señor Gabriel Dumar Para entregarle el dinero a usted? No sé, pero uno pensaría que es porque tenían ya un acuerdo Un tipo de acuerdo de alguna contratación que le iban a dar a Otto O que era de abril, dijo yo acá El senador insistió en que desconoce si el dinero que recibió Tenía alguna destinación ilegal Yo todo sospeché, menos esta cosa Pero yo creí que era legal Sin embargo, la Corte le pregunta por la existencia de un soporte Del préstamo recibido por el senador por parte de Otto Bula Hay que decirle a Otto que muestre las letras que yo le firmé Sería la única forma ¿Usted no firmará un documento al momento del préstamo que usted señala? No tengo, no tengo, o sea, no hay documento sino una letra No sé si fue letra que pagaré, lo firmé tres ¿Usted no tiene copia de ese? Sí, la tiene a Otto que les entregue él No, yo no tengo copia de nada de eso O sea, ya no se acostumbra Tú firmas y ya Reveló el senador cómo eran sus relaciones de tipo personal y comercial con Otto Bula Si algo quedó yo endeudado con el señor Otto Bula, algún día le pagaré Esos eran los incentivos que tenía él Los incentivos eran políticos de ayudarme Con un préstamo para ganar Y que después se pudiera hacer algo O algo que le interesaba a él Hasta ahí, ganar nada El senador Elías aseguró que hubo más entregas de dinero por parte de Gabriel Dumar Quien me entregaba a mí por orden del señor y solamente a mí por orden de Otto El tema del préstamo con Otto era Gabriel Dumar ¿Pero lo hizo varias veces? Posteriormente vinieron otros préstamos, que es lo que te estoy diciendo, que déjame organizar para traer Al término de la diligencia dejó clara su posición sobre el dinero recibido para su campaña política El senador Elías no aceptó cargos Sin embargo, su abogada se mostró dispuesta a asumir responsabilidad